Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, la nuestra pequeña colonia Tola y seguiremos avanzando, por supuesto, en el día de hoy. Si nos dejan, Primon, conéctame esto así finamente, por favor, que está como sueltecillo, ¿vale? Vamos a seguir avanzando en el día de hoy. Por cierto, las torretas me las apagáis, que gastan así como lo que viene siendo un poco. Apaguemos estas torretas, que se queden off. Y lo que vamos a ir haciendo va a ser, pues en principio vamos a combatir la nave aquella que está generando humo, los mecanoidos aquellos. Me da un poco de miedo, sinceramente, necesitamos un pelín más de comida. En cuanto cosechemos las pataturas, vamos para allá, ¿vale? Y lo siguiente será, pues seguramente subir el valor de la colonia a forma artificial hasta los 350.000. No sé, pondremos estatuillas o tiraremos un montón de ítems, algo que es inútil para nosotros, pero total es para abandonar esta colonia y empezar o reempezar de nuevo con los cinco colonos y los cinco animalicos que escogeremos mágicamente para irnos por ahí a expandir nuestra religión Tolaí, ¿vale? Que al final, quiero decir, cuanto más gente creen de esta religión, menos arbolitos serán traslados en todo el mundo, lo cual va a ser bonito. Y estos Tolaí que vinieron, la verdad me gustó bastante, fue muy de película, en plan todos aterrizando en cápsulas y tal, pues fue completamente ridículo porque vinieron en un momento en el que dije yo, ¿en serio estoy llegando para esto? Ah, mira que hay uno, bueno, que hay otro, míralo. Mátale. Bueno, muy bien, gracias Stomp, te la han marcado, ¿eh? Nos acorduramos siempre de ti. No, es mentira. Pero bueno, ya me entiendes, en el corazón te llevo un ratico, o sea, bueno, ya tú ya me entiendes, pero sí, vamos, vinieron ahí en plan superpeliculero, cayeron todos, bastante inútil el asunto. ¿Podían haber venido cuando los mecanoides? Podían haber venido cuando los mecanoides. ¿Vinieron? No vinieron. Por cierto, solicito una caravana de los Inbleca. Ha llegado una de los Osterra, estoy guardando el bufo de su uso para gastarlo cuando toque. Que si lo gastamos bien, bien. No lo gastamos, pues oye, mala suerte, la vida es así. Me gustaría vender todas las lanas, sencillamente, porque no quiero tener nada más. Y nos iremos con todos los colonos, no, cinco colonos, perdón, y cinco animalitos. Claro que están vinculados también con Mapache. Y Mapache, no sé si nos llevaremos a los bichillos estos o qué. Igual sí, pero desvinculados, porque este señor vale para adestrar animalitos y es muy listo. La verdad que es un tío bastante listo. Bueno, es una tía además. Hola, Mapache, bienvenida. Quería que eras un señor, perdóname. Claro, es que como no me importa mucho, muy neurótica, bueno, cosas de la vida. Velocidad de trabajo muy rápido. Hombre, que colapsó cerca. No, con lo ha pasado casi nunca, Mapache, por cierto. Incluso está tan cerquita. Muy amable y perezosa. Bueno, claro, es que el hambre con la gana de comer. Menos 35, más 40. Bueno, pues está ahí en un más 5% curiosote, que tampoco nos beneficia mucho, pero que realmente está ahí y ya está. Hacenemos el tiempo lo que viene siendo la sal tomata, que estamos produciendo comidas a un buen ritmo, pero necesitamos unas pocas patatuelas. Necesitamos que esto crezca para poderlo cosechar y ya marcharnos felices. Porque mínimo, mínimo, quiero 40 comidas hechas y la posibilidad de tener más comidas luego. Vamos a irnos con un montón de gente, con lo cual no nos podemos jugar mucho esto tampoco. En fin, estamos esperando. Estamos un poco en un impasse en el que esperamos y ya está. Zebra está fabricando componentes, lo cual es maravilloso, porque, oye, componentes siempre son buena cosa, pero ¿hasta cuánto fabricamos? Zebra, ¿me lo puedes contar? Hasta 40. Pues igual se me ha ido un poco de las manos, te lo miro ahora. Yo creo que sí, sinceramente. Proyectos. Mira, quítamelo, ponme 30, por ejemplo, que yo creo que son... Ponme 25, ya que estamos. Mira, fábricate un par de ellos más y ya a volar la paloma. Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Yo creo que sí. Sí, no sé. Te lo digo ya. Vamos a activar esto, por cierto. En proyectos le ponemos para hacer gorros, pantalones y chaquetas. Hasta tener X. Ponme algunos pocos, unas chaquetillas también y unas camisas, ¿vale? Que tengamos ropas. Mayorista de los Inbleca. Ahí ha venido la caravana que solicitamos. Esta es la que yo esperaba, que me habéis dicho por comentario. Rapela, pero acá está el bufo. Con la caravana que pediste. No es cierto, primos. Que yo a veces no me entero de las cosas, pero a veces, para estar hablando, me entero más de lo que debería. Ya te lo digo también. Necesidad de desalimentación. Hombre, suso. Que tengas tu hambre. Ya me extraña, porque mira que eres de comer poquito, ¿eh? Hammer. Hola, Hammer. ¿Qué tal, guaper? ¿Cómo andas? Bien. Y aquí vendemos lo que viene siendo las lanas. Si me dejas. No queréis lana. No me digas eso. Que no queréis lanas. Hombre, si queréis lana. Ya te digo yo que sí. 1.400. ¿Cuánto? 1.400. Comprar un pulmón el otro día. Cagada gorda. Por otra parte. Buena de tela. ¿Que por qué día lo que traéis? Es que no traéis nada para comprar, primos. Una mesa de uranio. ¿Para qué quiero yo eso? No traes nada, tío. Pantalones antibalas. Bueno, pues igual hasta lo compro, ¿sabes? Cinturón de humo. Bueno, chaleco formal de lo diablo para su sete, por ejemplo. Yo qué sé. Se lo ponemos a su sete. Que vaya aquí para guaper. Es que al final esto sube el valor de la colonia. Un poco entre que sí, que no. Porque es un tradeo. O sea, nos quedamos. Lo comió por lo servido, que diríamos. Tiene un pelín de acero. Mira, dame el acero. Que no sé para qué lo gastaré, pero aguaremos con él. Dame, por ejemplo, los componentes. Tienen 40 componentes. Los quiero todos. Avanzados no tiene ninguno. Joder, es que venís pobres, ¿eh? De verdad. Para venir a si no vengáis. Bueno, sí que vengan igualmente. La tela era para algo. No recuerdo exactamente para qué. Vamos a hacer un intercambio aquí de unas cosas por otras. Gallos y gallinas. Uf, lo que nos faltaba, ni de broma. Y el chocolate. No el chocolate también. Carne de gato. Es que la carne, tenemos un problema con ella. No podemos comerla porque somos tolais. ¿Sabes lo que te cuento? Mira, Neutramina. Véndemela toda. 2500. No está mal. Te vendo esto. Y te vendo esto. Y huele mucho. También te lo digo. Placa, placa, placa. 592. Oye, ni tan mal. ¿Qué te parece? Rapela, a mí bien. Y a ti. Esto vamos a vender. Lo vendemos. Vendemos. Está hecho todo un desastre. No vale para nada. Camisa de tela bien. Estas están en bastante mejor estado. Me valen así. Buena de tela. Y oro, ¿qué tal? Nada. Corona estelar. No podemos. Porque Suso te necesita llevar un gorrete especial. Muchas gracias. Primos. Y ahí estamos con Suso Susani. Samuel Suso Susani. Me gusta un montón cómo se llama este señor. Gracias. ¿Hemos cambiado el valor de la colonia un poco? Llámalo patata. Llámalo equis. Bien, toda esta tela por aquí. Que no recuerdo muy bien para qué era ahora. Sinceramente, sé que pusimos tela aquí para crecer para algo. Pero ahora mismo que no recuerdo. Ya se me irá midiéndome la cabeza en algún momento. Pero tampoco es una cosa como urgente, ¿sabes? Susete, primón. ¿Te has vestido tú ya con el chaleco? No te creo. ¿Dónde veo? ¿No veo el chaleco? Alguien lo ha guardado seguramente. Guardamos las cosas de una forma tan eficiente que a veces las pierdo de vista. Pierdo el rastro. Bueno, pues es que claro. Joder, Suso. Tío. No sé qué más me has hecho con el chaleco, primón. Eje, eje. Era de lo diablo. Lo cual te protege un poco. Te da igual porque tampoco te enfrentas tú a nada. Quiero decir, eres muy poco combativo. Ya se sabe. ¿Comidas cuántas? 25. ¿Cuántos stack de 10 y de 5? Bien. Bueno. Está mal. Bueno. Podemos ir funcionando así. Poco a poco iremos viendo. Claro, estas las contabilizamos. Son estas las únicas que nos contabilizamos. Aquí hay una reserva también debajo. Por eso aparecen. Bien. Bueno, pues hemos hecho el trade-in. Ni tan mal. Hemos pedido ya un pelín de acero. Le traemos chocolate para que estas gentes coman y estén un pelín más felices. Lo cual nos sienta fetén. Y tenemos que esperar a que las patatas se puedan cosechar. Las patatas crecen de lentas. Que no se ven muy bien. Bueno. Tenemos la nube de humo, por supuesto. Con lo cual la iluminación no es toda la propiedad que debería ser. Pero macho, vais súper lentísimo. Esos 83%. Bueno. Bueno. Necesitamos esto. No podemos irnos sin eso. La verdad que con los huertos estos no están yendo nada mal. Es cierto que decía también Yuania. Que os insisto otra vez. Yui Yuania. Que tiene un canal en YouTube donde hace vídeos de Ringo. Ahora está un poquito de parón por algún asunto que ha comentado también. Pero está haciendo una serie donde está jugando en el Ártico. Y además comenta. Primero juega y luego comenta. Lo cual es súper interesante. Porque yo de hecho es que no soy capaz de hacer eso. Vamos. Porque es un esfuerzo tremendo. Vamos a mover esto de sitio aquí. Perfecto. Así que Yu. Gracias por tus comments. Como siempre. Bueno. Es que en general los que comentáis en Ringworld sabéis más que los ratones colorados. Pero bueno. Sí. Sabéis mucho. Sabéis mucho. Está mal eso. No. Le he dicho yo eso. No. Sabéis un montón. Pero claro. Yo también te digo una cosa. De crecimiento. Ah. La tasa de crecimiento es del 72%. Primo. Vale. ¿Qué ha pasado? Magistral. Ha creado una camisa de megaperezoso magistral. Mira la que maravillosa. No está mal. Excelente. Bueno. Es que haciendo ropas esta señorita es una maravilla. Gastamos ahí esa gana de megaperezoso. Subimos un pelín más la riqueza. Porque al final las ropas valen más que lo que viene siendo la tela sin craftear. Estamos en 271.000. O por ahí más o menos. Sigue siendo muy poco. Nos faltan. Magistral. Vámonos. Qué tía. Qué tía. Es que claro. Mira qué velocidad hace las camisetas. Si haces camisetas. Lo que te hace una camiseta te haces tú un viaje para llevar una piedra. Básicamente. Vámonos. Todo magistral. Qué tía. Qué tía. Qué tía. Qué tía. Qué tía. Me gusta bastante como trabajas. Ya te lo digo. Esto va por 830. Un falta un montón para que esa escultura esté disponible. Así que esperamos. ¿Con componentes cuántos? 68.000. Bien. No está mal. Podemos seguir haciendo incluso alguna armadura más. Que al final es convertir cosas en otras cosas. Como ha dicho Rapela. Cosas en otras cosas. Hazme de aquí un par de ellos. Por ejemplo. Ah, me habéis dicho. Cierto, cierto. Un momento. Los headpacks. Corazón biónico. Espérate. Pulmones podemos hacer. Lengua o oído biónico. Pulmones no se puede, ¿verdad? Mira qué cosas. Ojo, brazos, piernas. De todo menos lo que queremos. Con una vertebral biónica. Da miedo aquello, ¿eh? Cat. Hola, Cat. Te falta un pulmoncito. Es que lo sé, tía. Pero tenemos un problema ahora. Guajo, ¿tú vas? ¿Cómo vas tú? Implante coclear. Bueno, pues ya va el señor biónico. Bastante biónico va el tío. Pero brazo izquierdo lacerado. Vieja cicatrizista. Bueno, eso no es muy relevante. Le quita un pelín de movimiento, pero es mínimo. Va a ser los que se vengan. Seguramente el señor guajolote. Se va a venir Bal también. Y creo que nos tenemos que llevar a Mangosta, tío. Mangosta, Mangosta, Mangosta. No es un mal personaje, Mangosta. Lo que pasa es que para mí no es como... Ostras, que mete unas toñas con panes. Además, siembra muy bien. Construcción. Tenemos a Cat, que es una bestia. Tenemos aquí también a Agricultura, que está al nivel más alto que se puede estar. Vamos, un 13x13. Matsi, Construcción 12, tiro un 11. Me gusta bastante este señor. Me gusta bastante este señor, la verdad. En cocina tenemos a alguien que sepa cocinar, pero cuando nos vayamos... Brazo biónico. Derecho, izquierdo. Le falta un dedo meñique. Bueno, no es muy importante. Manipulación 105%. No está tan mal. Y Em se podría venir, pero es que Em, como es la fundadora de la religión, no sé yo si es buena idea. Como personaje, tenía su deseo de ser una porquería, una auténtica mierda. Es decir, un desastre. Guajol te puede cocinar, de hecho. Y Val, tú haces minería, por ejemplo. Tenemos un buen core de gente. Me gusta bastante. Mapache se podría venir por el tema de los animalicos, pero es que para los demás es un desastre. Van a tener que pelear. Dos de cuerpo a cuerpo y tres de disparos. Yo creo que está bien. Dos miniguns y un rifle de francotirador. Me parece una combinación bastante potente. Iradozai, Kat. Matrzygenka. Para mí Matrzygenka tiene más carisma que Mangosta, sinceramente. Además, es más hábil en ciertas cosas, ¿verdad? Agricultura en 20. Es que es mucha habilidad esa, ¿eh? Es cierto que tenemos también a Iradozai. Pero es que llevarme a Yen, por ejemplo. Yen sabe cocinar. Tiene cuerpo a cuerpo también un poquito. Animales o algo de habilidad. Cera memoria resistente y feo. No querés feo. Te quedas en casa. No, hombre, no. Fabricación de APA, por ejemplo. APA sería muy interesante también llevársela. Sobre todo porque investiga que flipa si la fabricación está en un nivel 12. Que poco a poco abruman con aquello. ¿Es glotona? Es cierto. ¿Pasa algo con eso? No lo tengo claro. Pero es que la habilidad de disparo que tiene es una porquería también. Y Ocre cocina, pero es que estamos un poco en la misma. Y K12. Val tiene un nuevo en disparo. Podemos incluso en un momento dado darle un arma cuerpo a cuerpo. O darle... Bueno, es que es muy bueno cuerpo a cuerpo, tío. Tengo mis dudas. No sé. Cuando llegue el momento de hacerlo, decidiremos tomarnos una decisión que quizá no sea la más adecuada, pero haremos tomarnos una decisión en plan, pues hacemos esto y ya está. Y no hay más. Subimos el valor un poquito más. ¿Cuánto? 271.000. Es que es muy escaso. Para subir el valor de la colonia, 350.000. No sé lo que hay que tener. Pero una barbaridad de cosas. Seguramente esculturas a salto mata, por ejemplo. ¿Estaremos fabricando porros también así a lo loco? ¿Cómo? Sí. Correcto. Sí. Sí, sí. Estarán fabricando porros muy fuertemente, además. 22%. Se han agotado los recursos de talador profundo. Es normal. Le hemos pegado un viaje a aquello que ha dado miedo. También te lo digo. Esto es uranio. Podemos seguir sacando uranio, por ejemplo. Al final suelo de la colonia de alguna manera, ¿no? Incluso podemos empezar a hacer muebles de uranio. Me parece una cosa también, cuanto menos perturbadora. ¿Te imaginas? Una mesa de uranio. ¿Cuántos milisieverts? No sé. Lo que tú quieras. Aquí hay una camisa que es una porquería. Reinstalar esto justamente por aquí. Vamos a sacar todo esto uranio de esta sección. ¿Este está puesto para ser movido? Sí. ¿Y este de aquí? No. Ahí. Reinstalar. ¿Dónde? Aquí mismo. Arquitecto. Órdenes. Permitir. ¿No había uno? Ah, sí. Permitir. Permítemelo. Primón. Ah, no. Pues no eran así. Fíjate qué cosas. Tienen configuraciones un poquito raras. Porque esto se puede permitir con la F de permitir, pero si no, no se puede permitir con la orden de permitir. No sé muy bien. Supongo que funcionan de una forma distinta que no alcanzo a entender. Ese conocimiento nos está vetado en Ringworld, por lo que sea. Podemos fabricar, por ejemplo, trampas de uranio, pero pesan un huevo, como es normal. Torretas, no sé. Da un poquito igual. Incluso esculturas de uranio para ir a dorarla y sentir como un sabor metálico en la boca. Poca comida. No es verdad. Tenemos 40 comidas. Casi, casi. Inspiración quirúrgica de ocre. No, gracias. No. Las inspiraciones quirúrgicas me parecen una cosa aventurada, ¿sabes? Es en plan, espérate un momento. Creo que se operará un apéndice. Yo creo que no. Tú, llámame loco. Me da la sensación de que a lo mejor no deberás ni intentarlo, ¿sabes? Ni planteártelo. Esto sí que funciona. Vamos a esperar ese impasse poquito a poco para marcharnos. 30 comidas tenemos. Hay 40 en realidad. La tela no estamos guardando en ningún sitio. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo guardarla aquí, claro. Materias primas. No. No, no, no. Perdón. Voy a filtrar que el filtro está puesto para algo. Tela. Tela sintética. Tela. Vale. Ahí estamos. Llevaos esto rápido, por favor. Se están deteriorando. Brota de vaina gaural. Mira qué lástima. Bueno, cosechala. De todas formas que, yo que sé, ya haremos algo con ello. Ah, ya recuerdo para qué era la tela. Era para esto. Fabricar medicina. Sí. 73 de medicina. ¿Cuánto? 7. Madre mía. Qué loco tema. Ponme a hacer 100, por ejemplo. Vamos a fabricar medicina lo loco. Esto gastaba, en principio, tela, neutramina y hierbas medicinales. Muy asequible para hacer 100 dosis, por ejemplo. Podemos fabricarlas tranquilamente. Mira, te voy a decir una cosa. Te lo voy a contar mejor. Hacer siempre. A lo loco. Y esto lo hace alguien que era ábil en medicina o en fabricación. No recuerdo cuál era el talento. Lo podemos comprobar aquí en proyectos, detalles, por ejemplo. Trabajador. Apa. Apa. Vente para qué, prima. Háztelo tú, por ejemplo. Yo creo que sí. Es muy bueno haciéndolo. También tenemos a Val, por ejemplo, a Nicole. Mira, que la cualquiera me da un poquito igual que cualquier trabajador. Total, la calidad no influye en absoluto. Con lo cual, el que esté disponible, que venga y empiece a trabajar allí, ¿vale? Esta estantería es de arenisca. Está puesta para guardar, ¿qué cosa? Armas. Bueno. Mira, podemos dejar aquí la raíz. Vamos a prohibir todo. Raíz. Si lo pongo sin tilde, no aparece. Vale. Los filtros. No. ¿Cómo se llama la serigia? ¿Era serigia? No. Me va a costar, me lo voy a buscar así. Mira, manufacturas, medicinas, hierbas medicinales. Vale, tócate el pie. Eso es. Y para guardarlo por aquí, podemos además, yo le voy a copiar incluso esto. Copiar. Era con la O de O, Dios mío. Ponemos aquí y dejamos la tela, por ejemplo, en esta tela. La vamos a crear una pequeña. Bueno, está muy cerquita. Realmente ahí donde está, tampoco molesta. Así guardamos aquí la neutramina que está y tiran el suelo y está la cosa como un poco marrana. Esto es una escultura mediana de acero sin acabar que empezó Cheyo, con lo cual no se va a terminar nunca. Recuperamos el acero y para nosotros. Y esta cama de linisca, pues yo qué sé, déjamela por ahí que tampoco molesta a nadie. Esto, prohibimos todo. Neutramina. Muy bien. Pérdida un pelín más alta siempre en las estanterías. Perfecto, la guardamos ahí. Empezamos a fabricar medicinas. Apa y cebra trabajando sin parar. Luliana también ahí, subiendo el valor de la colonia, poco a poco. Aquí, mapache enterando a los animalicos. Se le da fetén. Estamos incluso gastando un pelín de comida en enterarnos a los animalicos, lo cual es genial, porque en el fondo tenemos suficiente producción. Tenemos 16 comidas ahora, no se contabilizan las de aquí, nada más que no las tenemos, se están gastando. Bueno, ya tenemos dos cocineros, van funcionando. Guay, tampoco tengo ningún problema con eso. Sencillamente es una cuestión de tener un poquito de paciencia y de espera y vais llegando. Este maíz se puede aconsechar en algún momento, 101%, tasa de crecimiento 66. Le falta poquito, pero es que tenemos que esperar un poco más a esto, a las patatuelas. Sí que es cierto que ya, yo creo que todos los huertos que tenemos, este huerto, este, este, este y este, este no se pongan porque es algodón, pero entre esto y esto yo creo que hay comida más que de sobra. O sea, quiero también dejar la colonia y no dejarla como temblando en plan, vámonos y aquí que págase lo que te ha que pasar. No, hombre, vamos a dejar una colonia preparada y lista para que esta gente se, bueno, pues yo que sé, consigan. Mira, te digo una cosa también, te voy a contar una movida, una movida toda gorda. Este, reinstalamelo aquí arriba que vamos a sacar de ahí ese poquito oro que había. El árbol se ve afectado, pero bueno, el árbol como lo bueno, lo bueno. Bueno, es decir, los árboles, si algo tienes que no se pueden quejar de nada, porque al final son seres inertes. Así que, cable eléctrico y a sacar de ahí un pelín de oro que va a dar la riqueza, ¿vale? Nube de humo gigante, venga, va, que me quiero ir a por eso, primos, daos prisa, trabaja, trabaja. Perros. Vale, sigue sacando uranio. Esto va subiendo la riqueza muy poquito a poco, pero ya estamos en 272.000. Dios bendito. Le parece que va subiendo como bien y es mentira, o sea, sube lentísima. Por ejemplo, ¿qué podemos ir haciendo también? Madera y muy poquita. Acero en 1222 ya, no sé dónde ha salido tanto acero, me ha dado como un miedo el que hemos comprado y tal, pero de repente hay una cantidad excesiva, excesiva no, pero importante. Vamos a hacer una cosa. Estos taburetos voy a ir quitándolos todos. Vamos a empezar por pequeñas porciones y hacemos muebles de más calidad, ¿vale? Que los muebles de calidad, como a veces tienen arte, pues también aumentan su valor. Y así, como lo va a hacer Suso en principio, en construcción tenemos a quién? A Em. Em tienes un 16. Se ha quedado Suso incluso atrás, debajo de Kat. Flipa, 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 flipa. Loco, ¿eh? Esto sí que es un loco tema. Al final ha superado Kat a Suso en la construcción. Es lo bueno. Que Suso se ha quedado un poquito obsoleto y lo cual me parece incluso bien. En varios, por cierto, si no recuerdo yo mal, me encanta este tema. ¿Producción? ¿Cosas? Un momento. Las riquezas dan... Las riquezas dan valor. Ah, mira, están las torretas de valer de uranio. ¿Cuánto? ¡Qué barato! ¡Uy, qué barato! Póngame de estas un cubo lleno. Vámonos. Claro que sí. Lo suelo seré ponerle aquí, también te lo digo, ¿eh? Mira. Pliqui, pliqui, placa. Fuera. Fuera eso de ahí. Vamos a poner torretas de estas de las gordotas. Ya se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Bien. Hemos deconstruido todo eso. Maravilloso. ¿Cuánto gastamos para hacer una silla, primons? ¿Me lo contáis? Porque yo creo que no podemos permitir ahora mismo. Así que vais a tener sillas por fin, amigos, ¿eh? ¿Qué cosas? En el capítulo 81. Casi nada. Patatas. Patatas. Hay patatas. Habemos patatas. Muy poquitas, ¿vale? Pero empieza a haber patatas. Eso es muy buena señal. Ya empezamos. Un grupo de dromedarios. ¿Cuántos sois, por cierto? Dios, lo mega perezosos. Pero que están criando como si fueran... No sé, parecen conejos. Bien. Pues los dromedarios los metemos. Bueno, ahora tenemos esto vacío completamente. Así que dame aquí, por favor. Por ejemplo. Múfalos no. Hidromedarios aquí, sí. Vale. Que venga la patata y se los traiga. Al final es un poquito más de riqueza. Como íbamos subiendo. Madre mía. Esto es que cuesta la vida misma. Luliana sacando ese oro de ahí. Maravilloso. Sale muy poquito por cada beta. Pero bueno. O sea, por cada perforación. Pero va saliendo que es lo importante. Sillas de calidad. Madre mía. Muy bien, muy bien. Magistral. Eso es. Una silla magistral. Que magistral tiene hasta arte, ¿sabes? Katia Kat Iliushin. Se llama nariz de Luliana. No me digas que a Luliana le falta nariz. Es una obra. Bueno. Contiene una obra de Luliana. Arianites. Puliendo en superficie una escultura grande. Mientras se limpia el sudor de su frente. La escultura grande. Tiene muchos detalles intrincados. El trabajo se siente cubista. Y tiene una estructura triangular. Cuenta la historia cuando ella hizo una... Bueno. Luliana. Dime que no te falta nariz. Y es una especie de pequeña burla o algo así. No. Vale. Me alegro. Porque a veces son como un poco perturbadores. Otro dormedario. Vámonos. Cariño con Briennios. ¿Cómo? Ilustra la vaina Briennios. De pie junto a la tumba de una yegua con semblante desvalido. Dos mapaches descansan cerca de la escena. Ocho piqueros se ven lejos como en del tema principal. Es que claro. Es que claro. Es que es lo que tiene. Piqueros y cosis. Todo el rato. ¿Dónde ponemos esta cultura, tío? Es que al final ponemos... Es que... Es como tirarlo en un descampado. O sea, esto al final parece un bazar, literalmente. Y aquí otro dormedario más. No me parece una barbarie. Es que no tengo ni sitio para poner las reculturas. Se nos ha quedado un mapa pequeño. Te digo una cosa. Mira. Mándame esto a pasear, primón. Vamos a ponerlo ahí. Por ejemplo. Va a quedar bonito. Bueno, bonito. Va a quedar. Que es lo importante. Vamos a eliminar este, 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 este y este. Venga. Todo para afuera. ¿Vale? Los mega perezosos siguen dando lana. Es normal. Son animales con pelete. Pues siguen soltando pelete. De construido todo esto. Madre mía. Somos unos crates construyendo. Y nos llevarámos las piedras de ahí, por supuesto, porque están como poco apropiadas. Oriéntame estas. Pliki, pliki, pliki. Plas, plas. No de construido este. Cebra se sienta en el peor. Desarmar, por favor. De montamelo. Guajolote. ¿Qué haces construyendo, primo? Un momento. Que tú no eres tan hábil. A ver. El tío al final tiene una habilidad importante. Un 3, ¿sabes? Pues no. No construyas tú, guajo. Déjate que lo termine esos usos que son mucho más competentes. En vez de construirse esos usos solamente. También eran excelentes. Pero claro. Que sean excelentes son una porquería. Y copiamos esta silla también con la letra O de O. ¿Dios copiar? Bueno, pues eso. No entiendo muy bien lo de las... Nunca han entendido las hotkeys. Gastamos un montón de acero. Pero al final esto debe dar valor, ¿verdad? Ese pequeño puntito que repunta un poco. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta zona que es donde guardamos las piedras podemos hacerla crecer un poco más hacia arriba. Plas, plas. Hasta allí, por ejemplo, para que haya sitio suficiente. Y los dormedarios deberían tener comida más que de sobra porque al final son dos bichitos. Son macho y hembra. Ringworm. Qué curioso. Vale. Instalar esto, pues aquí mismo. Flapa. Y así la sala lucirá un pelín mejor. Piedras para fabricar más creo que ya no va a haber porque cuánto gastamos en cada uno. Detalles. 400 ingredientes. Hágame otra. Póngame a hacer otra, por favor. Es que las grandes son muy grandes, exactamente lo digo. Pero bueno, al final es riqueza. No sé si habrá subido. No sé por qué motivo habrá subido la riqueza. Quizás sea más por la escultura que por lo otro. Pero me vale igual. 29 comidas. Están durmiendo las diadas en el esto. A ver, no tienen frío. En principio las diadas son como animales. No comen. Son animales bastante... Son recios. Son animales que no gastan de comer. Lo cual es muy curioso. Imagino que comen pétalos de árbol gauranlen. No lo sé. Todo esto está lleno de pétalicos al final. El tema de sembrar el hilo diablo es un desastre para este tipo de mapas porque tarda la vida en hacerse. Con lo cual nos compensa muy poquito. Podemos incluso, por qué no, hacer unos sofáres de lana de mega perezoso. Se nos queda esto un poquito, eso, plan bazar, para ver la tele. Todo el mundo ahí. Eh, menudo cine en casa tenemos montado. Ya te lo digo. Y la riqueza, pues sí que tenemos... Sabemos cómo se sube la riqueza. Lo que pasa es que es una cosa lenta de hacer el ojo arqueotécnico. Yo creo que va a ser para cat. Me parece a mí que sí. Pero necesitamos un pulmóncito, tío. Hay que comprar un pulmón o sacárselo a alguien. Me da igual. Podemos declararlo culpable con Zebra. O sea, podemos ir con Zebra y decir, ¿este señor es culpable de qué? De tener un pulmón. Pues ya está, dámelo. Y se lo quitamos. Y a tomar por saco. El plasticero 49. Nos lo hemos fumado en Zebra. Perdóname un momento. Perdóname, ha sido culpa mía esto. Perdóname, no te quiero yo confundir la mente cerebral, ni muchísimo menos. Pero como muchos de los ataques vienen por la parte alta, ponen aquí una pedazo de torreta de estas mágica de uranio. 30, 40, 60. Ah, son maletitas, ¿eh? Vale, puede explotar y toda la historia. No podéis parecer que puede explotar. Sí, hombre. Todo puede explotar en Ringworld. Todo es susceptible de explotar. Pónmela ahí. Ya verás. Esta, reinstalar, ¿dónde? Pues la apartamos un pelín. Un pelín para atrás, por ejemplo. Y esta la reinstalamos también aquí para poner el murete que continúe. Buenas torretas ahí. Torretas potentes. Ahí quiero. Y aquí, pues podemos, yo creo que mover esta torretilla de aquí también. Reinstalar, por ejemplo, esto. Pues, qué sé yo. Me da un poquito igual. Pónmela ahí mismo. No molesta. Es un buen lugar para colocarla. Tenemos una zona de paso un poco complicada, un poco intrincada. Cancela de hecho. Mira, vamos a colocarla mejor justamente aquí. Y hacemos otra torreta gordota ahí por si viene alguien por debajo. Por aquí han venido muy poquitos ataques al final. Vámonos. Ay, qué asco. Muy bien. Vamos a separarnos en grupitos. Todo el mundo para adentro. Menos mal que estemos tranquilos. Animales, 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 animales. Vamos a definir la zona esta porque los animales van a pasar mal rato. Lo primero es que no tenemos que hacerle follow a ningún tipo de persónica, ¿vale? No, no me follow ways a nadie. Bien, perfecto esto. Arquitecto, áreas. Es que Ringo se va tensando poco a poco según van pasando cosas. ¿Esta es la zona de las ovejicas? No, esta es la zona de animales tolocos. Claro que es el interior de casa. No me salgáis, por favor, lo que viene siendo por aquí. No quiero que nadie se exponga a ninguna zona. Aquí no me salgáis tampoco, por ejemplo. Y así todos los animalitos que pongamos que se queden dentro de casa. Está todo dentro de casa, lo está. Hay acceso por allí. Me parece un poco peligroso. Bueno, mega preciosos igualmente, sea como sea. Todos para lo que vienen siendo los interiores internos, ¿vale? Flapa, 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 todos ahí. Me da igual, como sea. Joder, qué liada, tío. No me canoí de esa. Soy pesadísimo. Lo he dicho alguna vez a alguien. Yo creo que a lo mejor sí. Venga, todos aquí. Vamos a dividirnos, a ver cómo lo hacemos. Mira, te voy a contar una cosa. Actívame esta torretica. Dale ahí un pliqui. Metoches, vete para adentro. Eh, Metoches, al final tienes una misión en la vida. Guajolote, para adentro. Vamos, que caen ya. Que sea todo el mundo dentro de casa cuando lleguen. Vale, lo hemos conseguido. Maxi, vente aquí, primón. Y ahora vamos a ver cómo lo distribuimos, que no tengo ni puente de idea. Te lo digo en serio. Pazlis, Luriana, vale. Pazlis, tú qué tenías. Lanza de locura. Lanza de locura que no tiene es Pazlis. Vale, Pazlis. Mira, primón, vente. Selecciona una puerta. A lo mejor si te lo miro ahora. Vete viniendo para aquí, ¿vale? Eh, a ver. Car, ¿llevas el ciclo lanzas? No, quédate aquí detrás de la puerta. Luli, ciclo lanzas de locura. Quédate aquí también detrás de Car, ¿vale? Ok, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Está bien, primón. Cat, vete viniendo para aquí, fuera. Y la doce, vete viniendo también para acá. Perfecto. ¿Alguno tiene lanza de locura? No, esta cebra, mando de combate. Podemos darle si queremos. Mapache, lanza de locura. Vente aquí, Mapache. Ok, ¿tú qué me llevas? Nada. Vale, perfecto. Susete, ¿tú llevas algo encima? Bueno, antes va a atordir. No está. No está mal en otro lugar de vista. Eso tampoco, rapera. ¿Se cerra esa puerta? Sí. Vale, perfecto. No tiene una buena posición de tiro tampoco. Vamos a ponerla mejor aquí. Guajolú, te quédate ahí donde estás, que estás mágico. Metoches, tú no tienes nada. Y se conoce como opción de Nicole, bailarina. Vente aquí, Nicole. Matzi, ¿qué tú qué me llevas? Bueno, metadeadora, vente aquí. Vale, las torretas van a disparar. Que algo es algo. Se quedó sin instalar aquella. Muy bien. Bueno, pero como tenemos esto, vamos a hacer una cosa. En cuanto se exponga este señor, se va a liar la madeja. Que flipas. Dios bendito, son. Ciento y la madre, tío, al final. ¿Qué haces aquí? ¿Empiezas a disparar a lo loco? No puedes. Iradozai, vente aquí con... Mira, veníos para aquí, ¿vale? Iradozai, vete viniendo para acá, que va a ser mucho más útil. Mapache, tira al suelo la lanza de locura, que como salgas tú con eso, te van a dar fuerte y flojo y te van a poner a caer de un burro, ¿vale? Que las lleve, por ejemplo, o cree que lleva una protección, o lleva un escudito, aunque sea. Guajolte está por aquí, mangosta, te puedes asomar y disparar en cuanto sea apropiado, que no lo es. En 20... ¿Cómo? Pues me deja que estos dos... Hola, Val. ¿Qué te cuentas, primón? Mira, vente para aquí tú también, Val. Arke, tú que llevas encima nada, vete para casa, tú no eres capaz de defenderte, ni de atacar, ni de nada. Vamos a llevar a En por aquí atrás, yo creo que por ejemplo hasta aquí. Vamos a repartir un poquito de daño, ¿eh? Vale, o cree, equípate con esto. Viene Val, viene Val, que se equipe Val. No tiene nada de conmoción. Prefiero la de locura primero. Equipar sigo lanza de locura, ¿vale? Perfecto. Eso es, y lo doce ahí. Asoma aquí el morrete un poco. Kat, tú te asomas aquí un poco. Metemos una ráfaga y nos apartamos, ¿eh? Mientras se te tienen con la azoreta, la disparamos un pelín. ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! Kat, tira para adentro. No, no, no es buena idea. Primero vamos a confundirlos. Un piquero. Uno de estos. No sé a quién volverlo, me da un poquito igual. Flapa. Otro más, otro más. Vuelveme loco uno de cada. Por ejemplo a este, ¿vale? Flapa. Para adentro. Bien. No vamos mal así. No estamos mal. Nicole, tú me llevas una psicolanza de conmoción también. La podemos utilizar pronto. El otro que lleva una psicolanza de locura. ¿Quién era? Pazlis. Ah, aquí estás. Ahí te he visto, Pazlis. Vete viniendo para aquí. Vale, recógeme eso. Forza de equipar. No, primero te apartas y luego ya te equipas, ¿vale? Las psicolanzas son magia, ¿eh? Vale, asómate ahí. Psicolanza. ¿A quién? Me da un poco igual. Creo que los que más miedo dan son estos. Dale ahí a una locura esa. Locura de en Sitoria. Vuelveme loco a otro más. Por ejemplo a este. Sí que se ataquen entre ellos que se disparen fuerte y flojo, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, la ducella. Asómate aquí un poco. Puerta mantener abierta. Me la abres. Kat, puerta mantener abierta. Vamos a gestionar de la mejor forma posible. Madre abierta. Mangosta me abre si es la puerta. Tú lleva mucho cuidado que no llevas equipo. Nicole está preparada. Ahí, perfecto. Matrici en casa se puede sumar en un momento dado. Tenemos a M incluso disparando desde la lejanía, lo cual es maravilloso. Creo. O sea, puede acabar esto como Rosario Rural, también te lo digo. Pero en principio no vamos mal del todo. Vale, Panslis. Te has quedado ahí. Te has quedado muñeco, ¿eh? Tira para atrás. Tira para atrás. Ir aquí, ¿no? No me arrastres a nadie. Dame el favor. Vale. Estamos disparando con estos. Y la doce, ponte aquí detrás de la puerta. Kat, tú ahí no estás mal en todo, ¿eh? Vale, perfecto. Mangosta, tú ponte aquí detrás de la puerta. No te la juegues. Prima. Vale. Mira, eh, vale. Forzar equipar psicolanzas también. Menos mal que tenemos psicolanzas, ¿eh? Esto al final es la caña. Eh, Kat, ¿me puedes disparar así al... Conmoción? Bueno, vamos. Dispara que sea el pegotón. ¿Vale? Muy bien, Kat. Muy bien, muy bien, tía. Brutal, brutal. Dispara que quemas. Que las balas que se pierden te merecen daño. Pero Mangosta dispara. Incluso a mí me está disparando. Los mejores tiradores están ahora mismo siendo utilizados. Quizás el que no estamos utilizando. Quizás no. Mangosta no está siendo... O sea, Matzi que no está siendo utilizado. Pero es que me da miedo, sinceramente. Corre por aquí, Matzi. Las psicolanzas nos andan a la vida directamente. Dispara desde ahí. Cóselos, cóselos. Corsetearlos a tiros ahí. Vale. Foco, foco, foco. Foco y desfoco. Matzi, tú no llevas ninguna lanza. Mete aquí arriba. Primón. Vale. Cuidao, Kat. Tira para atrás. No me quiero jugar la vida de nadie. Vale, asómate ahí. Asoma el hocico. Vuelveme loco ese. Flapa. Vuelveme loco otro. Ah, no, ya se gastó. Vale. Vale. A lo loco. Vámonos. Pazlis. Momento de salir a combatir. Guajo. Vámonos para allí. Ostras, que hay otro lancero aquí. Es que los lanceros me dan pánico. Yo creo que es ahí porque hemos pasado muy malos retos con esos seres. Asómate aquí, Nicole. Que llevas un escudito. Yo creo que te lo puedes permitir. Vuelveme. Anúlame ese señor también. Flapa. Acostao. Y tú, mira. ¿Para qué lo hacemos para esto? A dormir. Todo el mundo a dormir, ¿eh? Vale. Bien. Entonces, los que no son... Vamos a licenciar. Creo que no lo hemos hecho mal esta vez. Cuerpo a cuerpo. Sedes míos. Mata, mata, mata. Por lo cierto, en políticas... Uy, perdón. En políticas. Lo que viene siendo atacar a salto mata. Atacar todo Dios. Ostras. Estos dos usos no pueden y tal porque son incapaces de violentos. Creo que incluso si lo haces así, lo licencias, atacan del tirón, ¿verdad? No. Estaría genial, pero no. Vale. Veníos para aquí. Veníos, veníos, veníos. Corred, corred, corred. ¿Quién me queda por matar? Vamos, vamos. A patadas, a patadas, ¿eh? Guajolote. Empieza a pegarle a ese. Hasta que muera. Aquí hay otro más. Nicole, ataque de aquí. Ustras, nos hemos jugado, ¿eh? Paséis aquí. Nicole. No van a llegar ni siquiera todos aquí a atacar. Muy bien. ¿Qué te parece, Ringworld, eh? ¿Quién es tu dios ahora? No queda nadie que se vaya a despertar ahora, ¿verdad? No, están todos apagados. Muy bien. Pues, oye, a fundirlos. Sácame las piezas, por favor. Maravilloso. Oye, pues un track que hemos podido contener. Genial, me alegro un montón. Y ya seguimos con nuestra fiesta. Porque al final... Está alguien sangrando. ¿Toda esta sangre de quién es? De un mega perezoso, seguramente, ¿verdad? Este está... Una triada. De quién es esta sangre. Lo pone, ¿verdad? Aquí. Sácame de una triada portadora. Vale, vale, vale. Habrá que ver quién es la triada que está sangrando. Ahora mismo se ha cruzado por ahí en medio en un momento dado porque no lo hemos hecho del todo bien. Saludable, saludable. Me falta una triada. No serás tú. No. Me falta la triada número dos. A ver dónde anda. Está bastante sucio el sitio a causa de la seriedad de la triada. Animal y coste de la portadora dos. Es la uno. Créate una baila. ¿Una cómo? Una vaina. Gauntlanlen. Perezosillos. A zona de perezosillos. Que sigan pasando por ahí fuera hasta que alguien diga que tiene hambre, ¿vale? Y en principio no seguimos a nadie porque no queremos tampoco... No quiero que nadie siga a nadie que luego se lea una madre a que flipase. A ver un momento. Bueno, vale. Así. Vale. No me sigáis a los bichos. No me sigáis a nadie. Muy bien. Maravilloso. Oye, pues ni tan mal. Hemos conseguido un ataque bastante potente. Y ya tenemos las pataturas listas para el siguiente capítulo. Ir a por la nave a queda de humo. Así que, gente, lo que voy a hacer yo va a ser despedirme. Nos veremos en el siguiente que será dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.